Cuatro asociaciones civiles se unieron para hacer posible una campaña de detección del cáncer infantil en Yucatán. Esta mañana en el local de la Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer, en el Centro Histórico de Mérida, se dieron a conocer detalles de las actividades que se llevarán al cabo por la Asociación Anfitriona Sueños de Ángel y las fundaciones Jorge Emilio García Rodríguez y Aitana, esta última de Quintana Roo. Y pues estamos en conjunto, estamos hermanados con las otras asociaciones porque, por ejemplo, nuestros niños llegan aquí al albergue de Amano, aquí son recibidos, entonces ellos saben que tienen un lugar. Las agrupaciones que se unieron para luchar contra este mal en los menores de edad harán difusión de esta campaña en diferentes medios a fin de advertir sobre los síntomas del cáncer en los niños. El Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer Infantil se conmemora el próximo miércoles 15. La información y las imágenes son de Ernesto Pinzón.